Señores, estamos con el Doctor de Nocao, una persona que queremos mucho, doble campeón, crucero, busca de ser título crucero, comienza un nuevo capítulo en tu carrera, Doctor, y comienza en Miami. Comienza en tu casa, delante de tu gente. ¿Cuál es la motivación para esta pelea de Belch? Bueno, la motivación es, coño, que hacía mucho tiempo que no peleaba aquí frente a mi público aquí en Miami, y nada, para mí es algo especial mi regreso ahora aquí, una pelea más para mi récord, y nada, estoy contento de que el pueblo de Miami me vaya a pelear el día 20 de noviembre aquí, a hacerlo todo ahora. La última vez que pensé que no me equivoco fue hace como 7 años. Eras un prospecto, eras un muchacho que todavía no eres el turno de nocao. Noqueabas, noqueabas, yo te decía que eras el secreto mejor guardado del boxeo. Te fuiste de Miami, entré una palabra y hiciste una palabra mundial. ¿Cómo tú valoras ese momento de tu última pelea a lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, yo creo que mi última pelea fue con la Pantera Miranda, ¿no? Puede ser. ¿Aquí en la de la arena? Sí, no, bueno, eso fue hace 7 años, y la verdad, coño, que se extraña, se extrañaba eso. De que el doctor de Nocao no peleaba en su casa, pero bueno, ya vamos a pelear el día 20, y nada, me siento contento, estoy contento. Quiero que la gente de Miami me vuelva a ver, aunque sea esta pelea, porque ya la prueba está con Dios mediante el campeonato mundial y no va a ser aquí. ¿Qué significa para ti saber que dejaste atrás cosas que no funcionaron, vienen cosas nuevas, que hay un periodo nuevo en tu carrera? ¿Cómo tú ves este nuevo paso en tu carrera? Bueno, la vida de posicional es que es por capítulo, empieza, muchos empiezan, muchos terminan. Bueno, yo empecé mi carrera aquí, mis peleas aquí en Miami, pero bueno, gracias a Dios uno va avanzando, uno va creciendo en lo que es los caminos de las victorias y esas cosas te llevan a ser campeón mundial, y ya las cosas, tú sabes, se van a poner un poco más difíciles, pero nada, yo estoy contento con todo lo que va a pasar en mi carrera, bueno y malo. Ahora, doctor, esta pelea Dios mediante la vas a ganar, ¿cómo contemplas lo que viene? ¿Qué es lo que te han dicho tu equipo de trabajo? ¿Qué es lo que viene? Bueno, yo ahora mismo estoy preocupado de esta pelea, de ganarla, no estoy preocupado, que estoy pensando, no, lo mío es ganar esta pelea. Tenemos el campeonato mundial, yo creo que es para febrero o marzo, en 200 libras a ver si me hago campeón mundial por tercera vez, y después quiero pelear con los pesos completos, a ver si se da la oportunidad, la revancha con García en Rusia, o con Andy Ruiz, el tío mexicano, tú sabes, estamos preparando buenos planes para el año que viene, yo creo que se van a dar. ¿Cómo ha sido tu entrenamiento, cómo ha sido este campamento para la pelea? Bueno, este campamento ha sido fuerte, bastante fuerte, llevo ya como 10 semanas entrenando, y nada, estoy contento, lo principal de todo es que estoy contento con lo que está pasando en mi carrera. Cuando te dijeron, vas a pelear en Miami, ¿qué vino tu mente? No, me puse nervioso, yo no puedo creerlo, después de tantos años, volver aquí a Miami, pero bueno, es lo que me tocó. Ahora tú has notado que la gente quiere verte aquí en Miami. Sí, las fanaticas siempre quieren verte, muchos no, pero otros sí quieren verte, siempre. Yo creo que muchos no. Yo tengo muchos fanáticos que me siguen en mi carrera, y les caigo bien, y nada, esa victoria va a ser dedicada a todos ellos, en principal a mi hija que cumple año hoy también, a mi papá, a mis padrinos en Cuba, a Caribe Promosho, a Boris, es como si fuera mi padre también, a todos los que tengan que ver con Caribe Promosho, a Luis de Cuba también. ¿Tú sientes que, tú tienes ahora 35 años, si no me equivoco, que estás en el mejor momento, que ese peso, esa edad, es justo porque requiere el peso crucero y el peso completo? Sí, esta es la mejor edad ahora para yo madurar en lo que es en el bolseo. Ahora los huesos están más fuertes. La mente, la mente, la mente también. He agarrado mucha experiencia también. Y nada, lo que hace falta es que las peleas no paren. ¿Qué tú le dirías al público que va a estar el 20 de noviembre? ¿Qué va a hacer el público? Lo que le digo al público es que vaya para ir a ver el knockout espectacular que va a meter el territorio del knockout. Ese día 20, como siempre lo he dicho, yo soy un peleador que entrego armas, travesos y vidas, y nada, voy a dedicarle esa victoria a todos y a todo el cubano, a Patria y Vida, que estén aquí en Miami, en Cuba y en el mundo entero. Eso va dedicado a todos ellos. Muchas cosas, buena suerte. El 20 nos da. Oye, gracias.